Es el americano el pajarito, ¿no? Se veía muy normal, muy decente. Pero dicen que la historia es muy linda. No la he visto, no la he visto. Yo tampoco. Pero tenemos que verla. Son bonitas las historias. Oigan, alguien que me encanta y que estoy feliz porque yo creo que esa generación necesitaba sus propios ídolos. Si se trata de los muchachos de CNCO, señores, que crecieron con nosotros, que se formaron con nosotros y están triunfando como yo. Jamás imaginé que iba a pasar bajo la sombrilla, me imagino, de Ricky Martin. Y están ahora de gira con dos famosísimos. Como nunca lo imaginamos, pero yo creo como siempre lo deseamos, ¿no? Porque conocer a esos chavos desde que empezaron aquí, cómo aprendieron, cómo se formaron. Lo vieron a esforzarse, triunfar, llorar, trabajar durísimo. Y ahora no hay país donde te pares, Lili, donde no oigas a CNCO, el grupo de mujeres que van ahí. Y bueno, justamente se fueron para Chicago y ahí los interceptamos y nos hablaron del tremendo éxito que están disfrutando. Miren esto. Amen. Aquí nos encontramos en San Antonio, Texas, con CNCO, los chicos autores de... Wow, seguramente soy la envidia de todas las chicas ahorita, pero les cuento. Ustedes empezaron un sueño hace exactamente dos años, en el 2015, cuando ganaron la banda. Vamos a adelantarnos a este momento. ¿Cómo ha sido esa diferencia para ustedes? ¿Qué sienten? Pues la verdad ha sido un sueño hecho realidad. La verdad hemos estado desde muy chiquitos soñando con todo esto y que se den tan rápido las cosas, en verdad es una bendición. De la mano de Ricky, de la mano de Sony. Estamos muy contentos y gracias a todas esas cienciones por todo ese cariño que siempre nos brindan. Las queremos. Y el primer álbum, Primera Cita, fue producido por Wisin. Cuéntanos, ¿qué tal fue esa experiencia para ustedes? Pues de verdad fue una experiencia bien gratificante. Yo creo que poder grabar con una estrella tan grande como es Wisin es una oportunidad y una bendición que no sea todos los días. Entonces, por eso aprovechamos cada momento y absorbimos todo lo que podemos y aprendemos de cada experiencia. Excelente. Y realmente ustedes han ganado muchísimos premios, muchos galardones, cinco premios de seis nominaciones en premios juventud. Y este año están otra vez nominados para varias. Pero cuéntanos, vámonos más allá de la música. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿en algún momento sienten, híjole, esto es demasiado, la verdad, ¿no la pasamos siempre ocupados o qué onda? No, la verdad es que amamos lo que hacemos y le damos gracias a todas las fans porque si nadie no estuviéramos en donde estamos, no hubiéramos ganado todos los premios que tenemos. Así que es algo muy bonito que hay mucha gente que nos apoya en lo que amamos. Excelente. Y hobbies, cuéntenos chicos, ¿cuáles hobbies les encantan a ustedes cada uno? Bueno, como grupo a nosotros nos gusta mucho ir a la piscina cuando tenemos tiempo. Que no hay mucho, pero... Y ahora como estamos en la gira, on the road, cuando tenemos tiempo libre, nosotros nos vamos en patineta o like longboards and stuff like that, scooters. And we go see the city and get to know the city. No, excelente chicos. Every city that we go to, hopefully. That's always a lot of fun, a lot of fun. Well guys, thank you so much. Muchísimas felicidades por todo el éxito. Ahora pueden esperar su segundo álbum y el tour que van a empezar más allá. Chicos, regresamos con ustedes a los estudios del Gordo y La Placa. Bye, bye. Tócame esa música que me gusta. Hey, 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 DJ. Tócame esa música que me gusta. Que nos gusta, que nos encanta. Felicitaciones. Oye, pero... ¡Cállale, Lili, por favor! Que yo, yo, Lili, yo solo quiero bailar reggaetón. Cuando me vaya a ver a Piri y a Enrique Iglesias, ellos están abriendo los shows de ellos, están en medio de la tira. Felicitaciones. Por favor, toma asiento. Disculpame, está bien todo reggaetón. Lo van a pasar espectacular. Es un espectáculo. Y esa canción, yo cada que voy a alguna fiesta, boda, lo que sea, la piden. Y tocame esa música que me gusta. Vamos con Rauli. Que está menos acalorado que nosotros aquí. En Los Ángeles la cosa está un poquito más tranquila. Rauli, cuéntame, cuéntame algo de Gerardo Ortiz, que sé que el año pasado... Bueno, ya esto... ¿Hace cuánto tiempo que Gerardo estuvo metido en su gran problema y poco a poco ha ido saliendo adelante? Vamos, hablemos con él para que nos cuente. Todavía no lo ha metido preso en México. Todavía está aquí dando vueltas. Oye, quiero decirte una cosa, Lili y Carlos. Aquí venimos muy frecuentemente a la plaza de la Alameda en Huntington Park. Usualmente el Gordo de la Fuega tiene muchísima gente, pero hoy hay quizás el doble aquí porque está Gerardo Ortiz. No, muchas gracias. Gracias, Gordo, de veras por la invitación. De verdad, un placer tenerte aquí. Hay muchas cosas que te quiero preguntar. Pero vamos a empezar con las cosas fáciles. El disco nuevo, lo que vas a hacer en México, que te vas a presentar allá. Háblame un poquito. Pues ya este disco que sale a la venta este viernes 23, muy contento. No vamos a hacer una firma de autógrafos aquí en Los Ángeles, que es mi casa. Y también vamos a México. Estaremos en León, en Monterrey, en el DF, estrenando este nuevo material que es Comeré Callados. ¿El disco nuevo tiene video musical nuevo? Ahora el...